Muy orgullosos. A la vera de ese río. Ojalá, y se lo digo a todos los responsables institucionales, este año que tenemos por delante sirva para que todas las instituciones, el ayuntamiento de aquí, por supuesto, entiendo que el de Toledo y entiendo que todos los que nutren la cuenca del Tajo, desde luego la diputación, y no tengan la más mínima duda la comunidad autónoma, el Gobierno de Castilla-La Mancha, ojalá y todos en las instituciones antepongamos el río a los intereses de nuestros partidos políticos. Hay demasiado interés en zanjar las cosas. Hay demasiado interés a veces en firmar acuerdos que lo que esconden en el fondo es que las cosas sigan como están. Y yo lo único que le voy a pedir a las instituciones de esta tierra, lo mismo que pasa en Murcia o en el Levante, es que dejen a un lado los intereses del partido y se sumen a una iniciativa, a un planteamiento que lo es para todos. Porque al final Talavera está aquí porque está el río. Y buena parte de su desarrollo, del que nos sentimos orgullosos, que es la cerámica, tiene que ver con el agua.